¿Cómo están? Buenas tardes, excelente jueves, la temperatura actual en 26 grados centígrados, el cielo se encuentra soleado durante este día, ha estado presente el viento del oeste y del noroeste, sobre todo al poniente del área metropolitana, tempranito en la mañana observábamos valores de 26, 27 grados, mientras que en otros puntos en el centro y oriente de la ciudad se veían más bien valores cercanos a 20 grados Celsius. La presencia del viento del oeste y del noroeste ha contribuido a que se incrementen los niveles de contaminación debido a la presencia de polvo suspendido en el ambiente y recién hace segundos la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado ha emitido una alerta ambiental. Vea usted, hay extremadamente mala calidad del aire en gran parte de la zona conurbada, la mayor parte de las estaciones de monitoreo presentan semáforo en color morado, es decir, extremadamente mala calidad del aire, mientras tenemos muy mala en Pesquería, en Escobedo, en lo que es la estación de San Bernabé, así también en el municipio de García. Por lo tanto, lo ideal en este momento es evitar exponerse a la intemperie, especialmente personas que sean sensibles al polvo, a estas partículas que se encuentran suspendidas en el ambiente. Va a continuar el viento del oeste gradualmente cambiando a viento del norte, la presencia de Tolvaneras contribuyendo a esto, a este incremento notable en los niveles de contaminación en la zona conurbada. Todo esto antes de la llegada de un frente frío que oficialmente estará llegando ya comenzando la noche este jueves. En la siguiente imagen le presentamos las temperaturas máximas para esta tarde, sí, ambiente cálido con máximas de 27 a 29 grados, pero el viento del norte se manifiesta y eso va a hacer que enfríe de forma importante ya hacia la noche. Seguiremos con el cielo soleado completamente o mayormente despejado y estos son los valores para la medianoche de hoy para mañana viernes. 16 grados en Cerralbo, 15 aquí en Monterrey, al igual que en Montemorelos, 14 en Anáhuac, 15 en Sabina Sidalgo y va a seguir bajando la temperatura. En la madrugada continuará el viento del norte hasta llegar a unos 8 o 9 grados Celsius, al menos aquí en la metrópoli. Aquí tenemos al sistema frontal en la región noreste, es impulsado por una zona de baja presión que genera precipitaciones en porciones de Texas, pero sobre todo también importante actividad en el centro y en los grandes lagos de la Unión Americana. Arrastra ese viento del oeste y del noroeste y el frente frío eventualmente nos va a traer viento del norte en las próximas horas. Eso sí, aire seco es el que llega muy, muy baja humedad, el porcentaje por debajo del 30, incluso 20 por ciento. La temperatura máxima para lo que resta de esta jornada, máxima de 28 grados centígrados, soleado, muy seco, viento del norte, pero ese viento va a hacer que baje la temperatura de forma importante, 22 grados cerca del atardecer por la noche. Cielo despejado, 18 grados a las 21 horas y 15 grados la mínima del día. Con escasas nubes continúa el viento y la luna llena estupenda para disfrutar. Cielo completamente despejado en las próximas horas con el viento del norte, el sistema frontal avanzando a través de Nuevo León y la región. Mañana viernes tiende a incrementarse la nubosidad, nubes altas estarán presentes, delgaditas, sobre todo ya hacia la tarde. Ambiente frío temprano y fresco por la tarde y el sábado será más notorio el incremento de la nubosidad, considerando ya un medio nublado, frío temprano, fresco por la tarde y luego va a aumentar la temperatura. Note la nubosidad más densa hacia porciones de Tamaulipas, cerca de la costa del Golfo de México. Y más buenas noticias para el Team Calor iniciando la próxima semana con máximas arriba de 30 grados Celsius. Esta noche en Monterrey, 15 grados Celsius, escasas nubes, frío ligero, ambiente seco, el viento del norte de 10 a 20 kilómetros por hora, las rachas de 30 a 40 kilómetros por hora lo estimado para las próximas horas. Así las temperaturas temprano mañana, entre los 8 y los 10 grados, moderadamente frío, escasas nubes, parcialmente soleado durante el día mañana, nubes medias y altas permiten el paso de la luz solar y las temperaturas frescas máximas de 17 a 19 grados Celsius, prácticamente 10 grados de diferencia respecto a las temperaturas máximas del día de hoy, 14 grados en Galeana y 21 en Doctor Arroyo. El viento del norte continuará, pero ya más relajado. Así el pronóstico extendido, así el viento del norte mañana, mínima de 8, máxima de 18 en Monterrey, sol parcial, medio nublado para el sábado, 7 grados, la mínima 19, la máxima. Vea cómo va aumentando la temperatura. El domingo medio nublado, 9 con 24. Y vea, el team calor de buenas con mínimas de 14 a 17 grados y máximas de 32 grados el lunes y 35 el martes, febrero loco, ya por ahí a finales de la próxima semana estaría llegando el siguiente frente frío impulsado por aire ártico. Veremos qué ocurre ya para ese entonces. Mi cuenta de Twitter es arroba DavidFaz, mi Instagram DavidFaz01, ahí estamos en contacto. Tenga muy buenas tardes, escúdese mucho.